Y en cese de actividades están los conductores de camiones que transportan víveres al municipio de Ituango. Protestan por las malas condiciones de la vía habilitadas en el proyecto hidroeléctrico. Aseguran que la vía no tiene las condiciones para transitar porque afecta a los vehículos, el tiempo de trabajo y también la carga que llevan. Eso es lo que tienen que pasar algunos conductores cada vez que transitan la vía del proyecto. A veces se ayudan con vehículos de la obra. Es una máquina que hay que empujarlo, es porque la vía no es apta para este tipo de vehículos. Por las condiciones de la vía los conductores pararon las actividades. La vía se encuentra en pésimas condiciones para pasar de Ituango a Medellín y de Medellín a Ituango por el sector de la hidroeléctrica. Queremos que nos hagan unas mejoras en la vía porque es supremamente lisa, es una vía industrial, es una vía por donde transitan volquetas, maquinaria pesada. Los vehículos son los más afectados. Los carros, las llantas, transmisiones, todo esto se está afectando y no nos está dando rentabilidad, nos está viendo muy mal. Aseguran que de Ituango no están saliendo los productos. Aquí se está perdiendo la fruta, aquí se está perdiendo todo, tenemos un problema muy horrible y estamos obligando a ver si EPM nos colabora. Los transportadores llegaron a un acuerdo con EPM y esperarán hasta el viernes para realizar un cronograma de soluciones.